María, ¿qué la trae por aquí? Son funcionarias del Ministerio de Igualdad. Están verificando la cantidad de artistas mujeres en la colección. Las custodias de la igualdad. Estamos para servirlas. Tremendo, es maravillosa. ¿Es generoso por su parte querer donar? Más que generoso, yo diría que es un delincuente que quiere limpiar su imagen antes de morir. Deben haber escuchado atrocidades sobre mí. La verdad es que nunca llegó a mí nada. ¿Avanza? Ese es el hombre. Creo que este sujeto está haciendo un trabajo de inteligencia para cometer un robo en el museo. ¿Te gusta? A ti que le importa. Hice una selección de unas 30 obras y me las traje a España. O sea, me ha vuelto una especie de representante de Orima en la distancia. Se llama Orima Lasca y es una anciana que no ha salido nunca de su país. Vayamos por esta. Subiríamos tres niveles en corrección política. ¿Mujer, anciana, extracomunitaria? ¿No dice si es lesbiana? Mucho gusto, soy Antonio Dumas, el director del museo. Antonio, me parece una grosería que trates de sacar provecho de una obra que yo te regalé. No intento sacar provecho. Nunca os habéis llevado bien, pero por favor, no os peleéis ahora. Mariel, espera un momento, por favor. Mariel. 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 ¡Gracias!